Un amor se siente y que se va Nos amó, es difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor Quiere la vida Quiere la vida Tienes un besito 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 Tienes un besito